Hola a vos mi amor ¿Qué serotal? ¿Por tercer año? ¿Por tercer año consecutivo? Ya estamos aquí nuevamente ¿Por tercer año consecutivo? ¿Y quién más que este? Y la mamá de este hijo de puta Que todos los años me da la bienvenida Muchas gracias hijo de puta Ahí está Y cuando dijeron Viene Satanás Satanás No, no es Satanás Ese pisado no viene Ese va a venir otro Un imitador de Satanás Comenzó a decir la gente No es el original Satanás no viene No, no, no Y se regó la bola De que no era el verdadero Satanás ¿Por qué? Es que Satanás Lo enterró el stand ¿Qué es eso? No Ciertamente Fue una gran tragedia Eso del stand Y yo estaba precisamente Allá en Sololá Compartiendo con la gente Cuando dijeron ¡Satanás Cuidado! Ahí se viene Aquel vergaso de lodo Con palos Y total que Todos pensaron Que ahí me había quedado Enterrado Yo Por la gran puta Satanás Estaba ahí enterrado Y por primera vez Católicos y evangélicos Se acusieron de acuerdo Para desenterrar a Satanás El pastor tiró a la mierda La Biblia El padre a la azotana La tiró a la mierda Se abrazaron los dos Y dijeron Puta Si se muera Satanás Se nos vino abajo El negocio Y los hombres ahí Escarbando Con piochas Con palas Con asadones Las mujeres Con la cuchara Bueno de cocina Por supuesto Y encontraron Un cacho Aquí está Satanás Aquí está el otro cacho Falta el tercero Decía la mamá De ese hijueputa El tercer Satanás No el tercer cacho Decía el Pero al final Bendito sea Dios No era Satanás Era una vaca La que estaba enterrada Esa fue una gran tragedia Y yo le dije No Aquí estoy yo Ay Satanás Y empezamos a sacar gente Gente Niños Viejitos Muertos Ya Esa fue una gran tragedia De repente Sacamos Nunca falta el bolo Hijo de puta No, no, no Usted no es bolo Hijo de puta Tal vez Y sacaron Allá al pisado Por la gran Tú había con el envase De cerveza En la mano Al pisado Una vieja cerota Es mi marido Ay, mi marido Ay, 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 ay Puta, gran puta Vieja cerota Le dije yo Ya cállese Es que Es su marido Le dije puta Y por primera vez La policía nacional Haciendo un trabajo Sacando gente Los pisados Puta Yo estaba admirado Dije puta La policía está trabajando Es el fin del mundo Puta Y el oficial Le dijo Señora Es su marido Le dijo Ay, yo creo que sí O sea que no está segura Pero Yo creo que sí A coma mierda Eso no es Es que Límpienle la cara Dijo Puta Le limpiaron la cara Y le quedó El es Yo creo Que sí Vieja cerota Es o no Es Quítenle la ropa Y le pelan Su chilito Puta Yo dije Algún tatuaje De tener en esa mierda Quítenle la ropa Mucha Dijo el oficial Pisa puta Los policías Ahí Bueno Un chucho Suerte Le quitaron la ropa Y le pelaron El chilito Chilito Será la gran puta Si parecía De la carretera De aquí A Nueva Concepción Con vuelta Y hasta Con baches Esa mierda Puta Cuando el policía Se va Hasta cerró Los ojos El policía Ofreciendo cualquier Babosada Yo ofrezco aquí Yo meto aquí Cuidado con lo que te meten Hijo de puta Cuentan que el alcalde De aquí Ofreció hasta el culo Y no lo ha dado A estos cerotes Se les ha tocado Que volarse la paja ¿Qué ha hecho este alcalde Aquí? ¿Qué? Ni No, no Por favor Enfoquen aquí Ni Y se va a reelegir Pienso yo Y caigamos otra vez Con el vergueo Les decía Que el huracán Están Fue una mínima cosa Para darnos cuenta El tipo De gobierno Que tenemos Ahora hay un caos Nacional El gobierno No ha Solucionado El problema De la salud Los médicos ¿Qué? Están en huelga Un paro nacional El gentil Muriéndose ahí En la sala De emergencia Yo tuve que ir Me llamaron Satanás Ven Yo voy Les dije Y llegué Puta yo Iba de blanco Dirían saber Que gran especialista Es ese cerote Ay Ay Mi hija Ay mi pierna Ay mi corazón Ay mi panza Ay Puta todo mundo Cúreme Mire Puta ¿Dónde vi esa mierda? Mi huevo Dije yo Una enfermera rápido Una enfermera Que se me ponga la orden Bueno doctor A comar mierda Una camilla Rápido Algodón Rápido Y ahí Hicimos Preparamos Una sala de emergencia Así rápida Y que pase El primero Y aquel vergazo De gente Ay yo Dijo un señor Ay mi pierna Ya no la aguanto Doctor Zata Ay mi pierna Ya no la aguanto Puta ya no la aguanto Quítense la rápido Le dije yo No Esto no quiere ni mierda Venga hijo de la gran puta Le dijo Fuera de aquí Que pase otro Y pasó una pobre señora Ay doctor Zata Mi hija Quema de la calentura Cuántos años Tiene su hija Diecisiete No tenga pena Le dije yo Es normal La calentura En las patologas De diecisiete años Le dije yo Fuera de aquí Le dije yo Ay otra vieja Doctor Zata Doctor Zata Un tumor Siento que se me sube Y que se me baja Ese no es tumor Un cerote loco Mi hija puta Le dije yo Fuera de aquí Llegaron unos pisadas Y vos que putas tenés Estoy loca Lo que era la mía Digo la gran puta No ha podido solucionar Ni siquiera los sueldos Dignos De los médicos ¿Cuánto gana usted profesor? ¿Cuánto? Estoy jubilado ¿Cuánto gana? Cinco mil Cinco mil Puta ¿Quién está? Usted es maestro ¿Cuánto gana usted profesor? Yo no estoy trabajando Esa planta de huevón tiene ¿Cómo queremos sacar adelante A Guatemala Si esta hija puta No trabaja? Hay un caos Nacional La inseguridad La delincuencia Por la gran puta No se sabe Quien es más delincuente Si el marero El policía Mareros aquí Policías aquí Uno para allá Uno para acá Puta lo que Dios decida Que desgracia Mi mensaje para esta noche Ya andan los politiqueros Hijos de puta Ofreciendo todo Guatemala Guatemala Encas He manejado Ciento de vida Come mierda Colón Le dije Hablar no cuesta Ni mierda Cerote Le dije A mi ni me cuesta Ni huele a la gran puta Ahora Hay que saber Por quien votar Mucha No la caguen Cerotes ¿Quién puede sacar Adelante a Guatemala? ¿Quién? Solo nosotros Solo ustedes Cerotes El pueblo Si quieren que no haya Más delincuencia No le pidan al gobierno Que mate al marero No Va a matar a sus hijos Cerotes Va a matar a toda Esa juventud Mejor si quieren Que no haya Seguridad Que no haya mareros Eduque bien a sus hijos Mierda Enseñale buenas Buenas costumbres Dígale que la envidia Mata Y que el egoísmo También Llévelo allá Cuando maten A un marero Llévelo Llévelo para que Y enseñale Dígale que ese es El premio Que recibe un marero Muerte Hospital O cárcel Ese es el premio Que recibe un marero ¿Quién quiere ser marero? Bien Allá está el hospital Allá está la cárcel O si no vas a parecer muerto Hijo de puta Solo nosotros Podemos salvar A Guatemala Solo usted Trabajando Con amor Haciendo la paz Con usted mismo Ame a su compañero Y también Sea sobre todo Solidario Y esta Es una forma De demostrarlo Que viva la Teletón De Tikizate Porque sobrepasaron la meta Muchas gracias Buenas noches Sigan adelante Antes de despedirlo Quisiera Saber si es cierto Y si nos puedes decir De donde sos De la Universidad de San Carlos de Guatemala Soy del pueblo Para el pueblo Y del pueblo Ok De todas maneras Es bueno saber Que sos vecino nuestro Si no estoy mal Es así Para decirlo yo Muchas gracias Muchas gracias Pero estoy más cerca De ustedes Ok Muchísimas gracias Entonces